vamos a ver chavales muy buenas a todos chavales bienvenidos aquí a un nuevo vídeo hoy tenemos aquí la reacción de seis rings seis joyas seis anillos como lo queráis llamar sortijas que ha sacado a bunny vale tiene que ver con la muerte de kobe bryant me lo dijo un colega estaba jugando tranquilamente a un juego y me lo dijo un colega y digo no es real si es verdad que yo no sigo el baloncesto para nada pero eso es lo típico que sabes que existe vale que sabes que está ahí sabes que lo conoces de que la has visto aquí que la has visto allí y dices cómo puede ser eso posible entonces te quedas un poco como y por qué porque a él porque no a mí vale son cosas que te quedan así entonces un vídeo serio chavales no quiero que interprete nada de esta manera de otra yo más o menos voy a intentar en la canción eso sí para lo menos posible porque la de que esquina me habéis dado por todos lados si es verdad que youtube ha hecho el vídeo con el vídeo lo que quería pero bueno me habéis dado por todos lados de verdad es una pena desde aquí no creo que lo vea en su vida no pero mucho amor para la familia de kobe bryant vale mucho amor para todos sus alrededores mucho amor para la gente que le gusta en general kobe bryant y de verdad es una pérdida que todos las tenemos si es verdad que son duras pero de verdad la tenemos que asimilar las tenemos que afrontar que es lo más importante y salir a hacer delante chavales salir adelante así que nada vamos con la reacción de seis ring va a poner tres dos uno para poner un hombre que yo realmente pienso que ha tenido que seguir a este hombre muchísimo vale ha tenido que seguir a este hombre muchísimo porque la canción se nota tonos emotivos de verdad se nota tonos emotivos tonos tonos que tú dices es que yo este hombre lo quería vale son cosas os lo voy a ir analizando un poquito por encima no mucho y bueno tampoco me da para tanto vale pero quiero que la viga y quiero que sentáis sobre todo por favor sentir el sentimiento que sentaba buena cantarla porque yo realmente no sé lo que no sé en general lo que me espera así que he oído varias partes por por ejemplo la reacción que he visto de richie vale que le ha ido adelantando porque no me quería hacer spoiler he visto bastantes vainas también por polizarán que ha hecho él una publicación pero sí que noto que joder que es una pena que es una pena realmente es como si yo que sé son como la muerte por ejemplo de varios famosos que llevamos en estos últimos años que te quedan tocado es que te quedan tocado te quedan tocado diciendo joder vale joder porque no se van otra gente que hace daño porque no se van violadores porque no se va ese tipo de gente y se tiene que ir una leyenda vale pero bueno vamos a darle duro chavales espero que os guste y nada vamos a ver que no que nos espera que ha hecho babuni de verdad porque la ha hecho en un día vale la ha hecho en un día que sepáis que este hombre dios vamos allá esa primera ese intro vale es de un partido de de kobe y de que anotó nada más y nada menos que 81 puntos es una cosa que tú dices increíble medio imposible de verdad medio imposible o sea yo lo veo y sé más o menos los puntos que hay en partidos de baloncesto vale ser más o menos el concepto general y yo digo yo veo eso y digo eso es imposible es que es inhumano es una persona extraterrestre ya lo digo y es una es una pena pero vamos a sentir realmente la canción chavales ya sabéis que tenéis el link de la canción aquí abajo en la descripción pero sentirla de verdad sentirla le voy a subir yo incluso un poquito a veces me pregunto si hago bien en respetar los mandamientos y donde estará dios metido en estos momentos sé que la vida es corta como cuento y en un abril y cerrarse la lleva el viento aún recuerdo el primer juego tuyo que presencié mil emociones muchas veces me pusiste de pie nos habla de dios nos habla de por qué debería respetar los mandamientos si no estás ahí cuando realmente te necesito y recuerdo tu primer juego es que es una canción que te toca realmente no a mí no me ha llegado a emocionar porque realmente no sé que es una persona joder que era súper famosa pero no no soy fan a muerte pero si me llega a tocar la fibrilla de esto que dice uy vale uy que se te va uy que se te va y más cuando escucha esta canción una dos tres porque yo estoy yo yo la verdad en las partes que he visto que es la publicación de instagram bastante la estoy sintiendo vale yo yo la estoy sintiendo y realmente esta canción es una canción que te va enganchar no por el tema de que sea melódica de que tenga ritmo de lo que sea sino porque realmente desprende eso y va a poner lo que ha conseguido es desprender ese sentimiento que él tenía plasmarlo en una letra y hace una canción con bastante ritmo pegadiza quieras o no y sobre todo con sentimiento que lo que hace falta de cantar una canción vamos a ir el número 13 que no es de mala suerte nada la clave de esta canción chavales es el canto con sentimiento la intención que le pone y realmente si os gusta espero que le deis un like este vídeo lo compartáis porque me gustaría que que la gente viese cómo puede afectar a uno de vosotros que nosotros seguramente tengáis la misma edad que yo o no sé cómo andaremos pero realmente si os gusta me gustaría que también lo compartáis ahí me pueden dejar hablar por whatsapp por favor vamos allá descanse en paz con el señor y felicidades tú también ganas que soy soltija 5 en la envía y un matrimonio que te dio tus hijas pensando que una se fue contigo más descontrolo pero nada eso es para que en el cielo no juegues solo mato es que no ve esas cosas son las que te matan esas cosas son las que realmente ha desprendido basbun y esta canción ha dicho lo pongo lo pongo vale y lo lo ha puesto lo ha puesto tiene una tenía una especie de competición mini competición con creo que con jordan vale con michael jordan en el tema de los anillos sortija o campeonato no sé cómo se llamarán en el tema de baloncesto ya sabéis que yo de baloncesto no sé nada ya lo he dicho al principio pero tenían como que jordan tenían 6 y kobe iba por él vale tenía una mini competición ahí y por eso se llama la canción 6 vale porque tiene los 5 que tenía kobe más su pedazo de familia que lamentablemente sigamos chavales sigamos a mí parece que lo estoy haciendo súper exagerado y todo el tema pero es que no quiero decir ninguna palabra y diente no quiero que porque youtube es una mierda para el tema este de cosas de muertes y del tema este y en la mínima te hacen así pimba sabes y tampoco tengo ganas pero coño que es una pena chavales lo sabemos vamos allá lo voy a poner un poquito antes porque me encantan las trocas en el cielo no juegues solo más de 81 razones para admirarte más de cinco jugadores al mismo tiempo para pararte nos parecíamos que hacíamos arte black man va forever por siempre vamos a recordarte como le mete como le mete chavales y esto nada esto es la otro vale que es la especie de entrevista pero cómo le sabe cómo le sabe meter ese sentimiento sobre todo aquí en la última parte se ha notado que ya normalmente la graban en varias partes y esta última parte si termina ya de grabar por favor así termina parte y quita ya literal porque ha entrado super hardcore mira no aquí mamba forever por siempre vamos a recordarte ya no 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 será como como su isno o algo así entendido yo vale lo de mamba o algo así pues nada chavales que puedo deciros que muchísimas gracias a todos los que habéis visto el vídeo no es un vídeo tan animado no es un vídeo tan 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 venido arriba no obviamente hoy no se va a subir otro vídeo vale literalmente hoy no se va a subir otro vídeo porque quiero que este este que este representa actualmente nuestro canal de hecho yo creo que lo voy a fijar como como trailer del canal o algo así que se pueda de verdad es una pena que ocurran este tipo de cosas en el mundo es una pena que 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 caigan las estrellas que tenemos en el mundo y nada chavales y nada chavales muchísimas gracias por ver el vídeo muchísimas gracias si lo habéis compartido muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais diariamente y como siempre nos vemos en un próximo vídeo con otro vídeo espero un poquillo más alegre un poquillo más motivado así que nada nos vemos como siempre y en el próximo vídeo chavitos gente chavitos 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 m